Avisando a la ciudadanía, diciéndoles que tenemos que hacer la prevención en este tipo de circunstancias. No podemos caer en el error, no podemos caer en el engaño. Las llamadas que nos hagan debemos confirmarlas, debemos dar informe luego a la autoridad correspondiente. Las líneas del 086, E991 están abiertas. No caigamos en este tipo de extorsiones porque no son reales, o sea, engañan a la gente. Entonces nosotros debemos de inmediatamente conectar a la autoridad correspondiente para que nosotros le digamos qué es lo que hay que hacer. Bueno, sucedieron las mismas circunstancias, no hay ningún tema, todo se resolvió de manera muy puntual. ¿En cuanto se dio? No, no, en cuanto se dio parte a las autoridades correspondientes, luego nos dimos cuenta de que se trataba de una extorsión y se hicieron las cosas con forma de derecho. No hay nada de qué preocuparse en ese sentido. No hay casos donde hayan depositado, se ha comunicado puntualmente a la autoridad correspondiente y se ha hecho lo que se tiene que hacer, se ha procedido de manera adecuada por parte de las instituciones de seguridad y se le ha dado una salida adecuada. Hubo algunas detenciones ya hace algunos meses, ahorita no ha habido ninguna detención, pero nosotros estaremos muy puntuales para que no sucedan este tipo de circunstancias. Sí, son de otros estados. Nosotros hoy precisamente damos inicio al operativo Navidad Segura 2023, donde también viene el ciberpatrullaje, donde estaremos también con un modelo estatal o de prevención para que la gente conozca qué es lo que debe hacer en este tipo de circunstancias. Sí, puede ser. Fue muy común en un tiempo que hicieran desde el interior de los propios centros penitenciarios. Hoy se pueden hacer desde cualquier lugar. Entonces, pues le pedimos a la ciudadanía que no caigamos en este tipo de prácticas, que nos comuniquemos de manera inmediata entre la autoridad correspondiente para decirles qué vamos a hacer. ¡Gracias!